Yo soy John Fernández, médico ginecólogo obstetra. Quiero recordarle que la vaginoplastía láser es la alternativa a la belleza íntima femenina. Vaginoplastía es un término genérico que engloba un grupo de procedimientos destinados a corregir o mejorar los defectos de los penitales femeninos. La vaginoplastía abarca tres esferas fundamentales en la vida de una paciente. La parte estética, la parte funcional y la parte emocional o psicológica. ¿Qué más íntimo para una paciente que sus genitales, que solamente lo muestra a su pareja? ¿Qué más íntimo que una paciente que cómo siente ella cuando tiene sus relaciones sexuales? ¿Qué más íntimo que combinar esos dos elementos para sentirse emocionalmente sana? ¿Qué más íntimo que combina sus genitales, que cambió con una paciente que tiene sus beneficios? ¿Qué más íntimo que una paciente que tiene sus relaciones sexuales? ¿Qué más íntimo que una paciente que tiene sus dos elementos para sentirse emocionalmente αναgreden?